Hay muchas preguntas sobre las obsesiones y las obsesiones a los videojuegos y yo creo que va muy focalizado a los intereses, que a veces pueden ser un punto fuerte, pero que a veces también cuesta mucho manejarlas. Nos preguntan varias, yo creo, familiares o profesionales, cómo controlar la obsesión, sobre todo con los videojuegos. Bien, esta es una pregunta de las difíciles porque realmente cuesta muchísimo. Yo creo que es uno de los retos. Tienen que haber límites, límites horarios, incluso con apagones de la pantalla, habiéndolo pactado con el niño y habiéndolo hablado, habiéndole anticipado. Pero realmente tienen que haber límites. Por eso es tan importante integrarlos en distintas actividades, como hablaba Juan Cabezas, de que los niños hagan o integrarles en la comunidad, que tengan otros, diversificar intereses. Lo fundamental es diversificar, no dejar que solo se queden con los videojuegos. Que haga deporte, que haga casal, que haga cualquier otra cosa, pero diversificar. Ir al cine, tenemos que promover otros intereses. Porque realmente los intereses exigidos, a veces, si dedican muchísimo tiempo, deben delimitarse. Por un lado los necesitan y por otro lado son tan altamente obsesionantes y absorbentes que les limita en su vida muchísimo. Con lo cual deben clarísimamente delimitarse. Los tienen que hacer, sus intereses tienen que tener espacio, pero limitado. Pero es un tema difícil, realmente. Sí, a mí me ayuda a veces hacerles, pues eso, cuando son más mayores, que hagan un poquito de registro entre la familia, ¿no? De inicio, una primera semana, bueno, tu familia dice que juegas mucho. Tú dices que no tanto, vamos a apuntar un poco entre todos, vamos a ver. Y a partir, así como de manera muy visual, ir intentando, pues, convencer de lo que decía a la doctora Nicolau, ¿no? De ampliar a otros intereses que puedan ser, bueno, que puedan ser áreas de interés de la persona. Pero a mí lo que sí que me gustaría también remarcar, que no es que quiera romper una lanza a favor de los videojuegos, pero a veces explorando con alguna persona adulta, ves que juegan de manera colaborativa. Con lo cual, les permite a veces ensayar algunas habilidades sociales que les resultan más cómodas hacerlo de esta manera. Entonces, bueno, pues, si alguna vez también, pues, bueno, para intentar desviar un poco, pues, esta cosa como tan negativa también, si veo que juegan de manera colaborativa y que están, pues, trabajando ciertas cosas a nivel de grupo, pues, bueno, pues, no es que lo fomente, pero como mínimo darle también esta visión en positivo. De esto que estás ensayando aquí, vamos ahora a intentar ensayarlo en el día a día, ¿no? Y linkarlo de alguna manera y que le vean una utilidad, bueno, solo por enseñar un poco esa pequeña parte positiva que a veces pueden tener los videojuegos. Bueno, yo también quería comentar a favor de lo que dicen las doctoras, tanto de Nicolau como Huerta, en el sentido de que, a ver, al menos desde el punto de vista en el caso de nuestra familia, pues, bueno, nuestro hijo de los videojuegos tiene capacidad intelectual límite, no se le da muy bien, no se le da muy bien, ¿vale? Pero, bueno, sí que es cierto que, por ejemplo, en su caso el factor de riesgo, pues, es el móvil y es el hecho de que se enganche a pantallas, pues, y se cuelgue de aplicaciones como, por ejemplo, Google Maps y cosas de estas, o simplemente el chat del WhatsApp, lo cual es un riesgo también porque él se puede estar horas haciendo eso. Entonces, efectivamente, tal y como comentan las doctoras, pues, hay que diversificar actividades y eso, la única manera es con la agenda. Es decir, si él tiene caballo, a esa hora no puede estar mirando el WhatsApp. Entonces, hace quino terapia, lo cual es bueno, es como un deporte, pues, perfecto, aprende habilidades, está el aire libre, etcétera. Y luego, si tiene piscina, que le encanta, pues, bueno, solo está centrado en la piscina, estupendo, porque hace deporte y, además, no puede estar mirando las pantallas, etcétera. Si está en el entorno del fin de semana, en ese grupito del barrio, del casal de la parroquia, pues, también. Son actividades que le ayudan a desconectarse de ese tiempo libre que, a veces, él no sabe muy bien cómo gestionar, pero que ha de tener, porque, claro, él necesita esos pequeños huecos, pues, para mirar lo que él quiera en el móvil, un poquito de esto, un poco controlado, pero ha de haber un hueco para todo, ¿no? Pero, efectivamente, si le dejas demasiado hueco para que se autogestione, pues, acaba haciendo, pues, quizás no lo que más le conviene, sino lo que en ese momento le apetece y, claro, es otro factor del que, no sé si hasta qué mundo se ha comentado en relación con los chavales con TEA, y es ese, abstraerse de todo y olvidarse de que el tiempo pasa. Y pasa una hora, pasan dos horas y estás haciendo lo mismo que hace dos horas y no te das cuenta, cosa que eso puede ser un problema. Claro, en ese punto, Juan, de ahí la importancia que lo has nombrado, ¿no? De, como a ellos les gusta tanto anticipar, estructurar el horario, y en niños y en adolescentes trabajamos muchísimo con horario visual, donde ellos tienen muy claro la hora en que deben de acostarse, la hora que toca cerrar el aparato, ¿no? La play o lo que sea, pues, les ayuda también, como algunos de ellos son rígidos, o muchos de ellos son muy rígidos, el cumplimiento de la estructura horaria les ayuda a limitar también, ¿no?, sus intereses, que sí, es ampliar y diversificar intereses y, además, estructurar el horario y a poder ser visual. Y sí, aprovechar la parte social de esos intereses, que ya lo hacemos, pero que es verdad que hay riesgo de que absorba todo el horario del chico, ¿no?